Mucho gusto estar con ustedes una vez más en Lo Nuestro, sobre todo porque esta noche les vamos a presentar la segunda parte del especial que iniciamos la semana pasada, dedicado al primer festival de jazz de Cancún y que continúa con la presentación de destacados jazzistas internacionales en los estilos más diversos, pero cada uno con una calidad insuperable. Esta noche contaremos con la presencia de Tony Guerrero, los teclados y el grupo de Joey Di Francesco, el saxofón de Marion Meadows y el piano de Alex Puñón y la hospitalidad de Eugenio Toussaint, quien será nuestro anfitrión en este recorrido maravilloso con la música de jazz en este primer festival de jazz de Cancún, aquí en Lo Nuestro. Bueno, aquí en Cancún cae la noche, pero eso no quiere decir absolutamente nada, aquí la actividad empieza apenas. Como podrán ustedes ver a mi alrededor, aquí en Cancún hay infinidad de otras actividades, aparte del festival de jazz hay muchas actividades que se pueden realizar en los centros comerciales, que abundan en este lugar, o en las discotecas, o en los restaurantes, o en los centros comerciales de otro tipo, en fin, hay una serie de actividades impresionantes que se pueden realizar aquí en Cancún, aquí a estas horas y a altas horas de la noche incluso, las discotecas están abiertas hasta muy tarde, y en fin, estamos aquí y me gustaría que si quieren me acompañen para que vean de lo que se trata todo esto. Gracias. 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 ¿Qué les parece si vamos y escuchamos un pequeño fragmento de Bill Cantos haciendo esto que se llama vocaliz con el grupo de Tony Guerrero? Dice por ejemplo, por ejemplo, Los Angeles. Dice Bueno, a 6.30pm en la mañana, nos딱amos de la gente, pero empezamos por el barco con el baño y todo. Dice. 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 Ciudadanos. Tez. Dice. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos ahora a un número musical con el fenómeno contemporáneo del órgano de jazz por su juventud y por su técnica, por su manera de tocar. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar este musical de Joey Di Francesco? We see that most of the young players now, the new generation of jazz players, are sticking to the roots, are sticking to the, as we could say, the mainstream of jazz, right? Do you think there's a special reason for that? Yeah, I think because a lot of people are, you know, young people growing up are starting to get tired of what's going on, you know, because the music that's out, not that it's bad, but it can get a little boring sometimes, and they look for other things to do. And the fact that a lot of these younger players are out here playing, and the younger musicians really comes from, most of them, the music is in their home. If your parents listen to jazz, or one of them is a musician or something, you know, a lot of times you pick up on that, and the more and more young people start playing it, you know, you'll have more young people listening, and that's what we're all trying to do. 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 That's what we're trying to do. That's what we're all trying to do. That's what we're trying to do. ¡Gracias! 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 que trabajamos unas tres, cuatro veces a la semana y de ahí me fui para Nueva York y ahorita vivo en New Jersey yo estoy estudiando con saxofonistas de Nueva York y me fui allí para agarrar pues una oportunidad grande así y llegué en agosto y en los... ya tengo cuatro meses con el grupo al equipo para presentar a Marion Meadows bueno, vámonos y mi plan ahora es ir a Europa y vamos a ir a Portugal y Londres y luego en el mes, también estoy trabajando en el nuevo álbum ahora es cuando vuelvo a la misma banda y voy a volver al estudio para el nuevo álbum y luego iré a Japón luego en el mes ¡Gracias! 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 Bueno, este es el pie para unos comerciales! Bueno, este es el pie para unos comerciales Bueno, no cabe duda que uno de los mejores paisajes de México y bueno, aparte con la música de Alex Muñón, pues todavía se hace aún mejor ¿Qué les parece si vamos y escuchamos a Alex Muñoz y su grupo? y seguramente he suave para mostrar el Bach cada vez más. Esa es la mía clássica local. Permiso dar lo que me gusta. porque almostro 73. ¡Gracias! 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 La música, el público, el ambiente, el clima, las playas y la belleza de Cancún Todo vibra a ritmo sincopado, alegre, melancólico, movido, suavecito Y cada uno de los artistas participantes dan lo mejor de sí Por eso están esta noche con nosotros aquí en el nuestro Vayamos pues de regreso a este primer festival de jazz de Cancún En compañía de nuestro anfitrión, Eugenio Vicente Bueno amigos, pues aquí en Cancún hay muchas cosas que ver Como ya se dieron cuenta Y una de las cosas importantes que hay que ver aquí son los bikinis Que a veces de tan pequeños ni siquiera se pueden ver Pero bueno, para su regocijo Ahí les van algunas muestrecillas de los bikinis de Cancún Y después para su regocijo también A lo mejor no tanto para los señores Pero para su regocijo Música con Tony Guerrero 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 ¡Gracias! 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 The place where we know that the place where you come from in California, which is Orange County has given out a lot of good musicians, a lot of new young musicians like John Paditucci playing with Chicoria now and Eric Marienthal too, right? Do you think, what's your opinion, what makes this happen? Do you think it's the educational environment? Do you think there's a musical environment that helps people come out? What makes it a place where a lot of young players focus and a lot of young players are coming out from? A lot of it may be that we're the bordering county to Los Angeles where there's a lot of music and a lot of opportunity because I'm sure there are small towns all around America and all over the world that have fine musicians or people that could have had, you know, careers as musicians if they had the influence or the opportunity. So it's a big metropolitan area and there's a lot of music, a lot of musicians and so the learning situation is pretty strong. There's like a family of musicians and the older ones take the younger ones and try to help them out. You know, the younger ones are always practicing, you know, it's a nice environment to learn how to play. Calma, calma, no pasa nada. Vamos a unos comerciales y regresamos a este primer festival de jazz de Cancún. ...dicado a la presentación del primer festival de jazz de Cancún. Solo nos resta agradecer a los organizadores de este festival su hospitalidad y las facilidades para realizar este programa. ...a los músicos su entrega, a Cancún su belleza, a Eugenio Toussaint su compañía y a ustedes su atención. Muchísimas gracias, muy buenas noches, siempre suya, Ana Elena Quirarte. ... 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